El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la implementación de la reforma energética ha permitido aumentar la generación de energía limpia y elevar la competitividad del país. Pero lo que sí ha logrado ya la reforma energética es reducir esa brecha que eleva la competitividad que como país tenemos y nos ha permitido reducir las tarifas de luz eléctrica para la industria, para el comercio, para las pequeñas y medianas empresas. Al inaugurar el Parque Ventica en Monterrey, Nuevo León, el Ejecutivo Federal aprovechó la ocasión para aclarar distorsiones. Pero dicho sea de paso, para el 99% de los hogares mexicanos no ha habido incrementos en el costo de la electricidad. Por el contrario, en términos reales, desde que entró en vigor la reforma energética, desde el 2014 prácticamente ha disminuido en términos reales casi en 10% el costo de la electricidad que paga el 99% de los hogares mexicanos. Es decir, estamos alineados y estamos cumpliendo el compromiso que hizo mi gobierno de asegurarnos que las tarifas de luz eléctrica se fueran reduciendo. Acompañado del gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, el Ejecutivo Federal recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo está incluido el respeto al medio ambiente y la generación de energía limpia. Muestra de ello, dijo, es el Parque Eólico Ventica, el más grande en México y uno de los mayores complejos de generación de energía eléctrica por medio del viento en América Latina. Con información de Araceli Rivera, Notimex.